Padre e hija compran un perro y vuelven a casa. La niña le pregunta a su padre por los terrenos y él le responde que les pertenecen. Llegan a la mansión en la que viven, ya que son asquerosamente ricos. Por otro lado, vemos que Gloria está llegando al pueblo en autobús y se aloja en un pequeño hotel cerca de la propiedad de los ricachones. Ella acomoda su ropa y observamos un libro bastante viejo y usado más adelante. Hablaremos de eso. El matrimonio es entrevistado y nos damos cuenta que el hombre es un famoso escritor y los periodistas quieren saber sobre su siguiente libro. La chica llega a la mansión de la pareja encontrando al perro que acaba de adoptar el escritor. El animal se perdió, pero ella lo lleva de vuelta, lo que hace que la esposa del escritor llamada Jan sienta curiosidad por ella y le invita una bebida para conocerla. Gloria cuenta que sus padres son de ese pueblo, pero que ya murieron y sintió curiosidad por recordar su niñez volviendo al pueblo. Entonces, Jean le ofrece un trabajo para que ayude a la niña a acostumbrarse a su mascota y ella acepta lo que hace que empiece de inmediato y Jan aproveche para presentarle el esposo. Cuando Gloria se va, él se ofrece a llevarla a su lugar de hospedaje. En el camino, ella le habla de una de sus novelas de nombre Inexorable, que es el mismo título de la película. Explica que ese es el mejor libro que jamás se ha escrito y deja ver su admiración hacia él. Una vez sola en la habitación, mete una lata en una media y se empieza a golpear ella misma. ¡Esta perra está loca! Al día siguiente va al trabajo y al verla en ese estado, ella le pide que se quede en la casa para evitar que le vuelvan a hacer daño, hasta que ella encuentre otro lugar al cual mudarse, ya que ella dijo que la golpearon para quitarle dinero. Acepta porque se golpeó precisamente para que la invitaran a quedarse con ellos. Fue parte de su plan que, conforme avance la película, se pondrá cada vez peor. Al otro día, Jean le pide a Gloria que la ayude a llevar la niña al colegio y después pague unos servicios, pero no encuentra el dinero que tenía en la cartera y Gloria aprovecha para decirle que vio su empleada ponerle la mano al monedero, lo que hace que despidan la trabajadora en ese mismo momento, ignorando las súplicas de la mujer que asegura jamás robo dinero. Jean habla con su esposo para que Gloria se quede definitivamente con ellos y así reemplazar la empleada que acaba de despedir. Se preparan para el cumpleaños de la niña y hasta a Gloria le regalan un vestido blanco. Y en la noche aprovecha para hablar con el escritor y este le cuenta que su madre lo abandonó y jamás respondió ninguna de las cartas que él le envió. Por otro lado, la niña le explica a su madre que se siente muy bien con Gloria y que desearía que fueran hermanas. Más tarde intentan hacer tras tras, pero el tipo no levanta ni con oraciones y se siente mal, por lo que se decepciona de él mismo y se va a tomar. Al día siguiente, Gloria deja caer la comida al ver a la pareja tomados de la mano, lo que molesta a Jean y hace que se ponga muy triste, pero es consolada por el marido. Pero Gloria confunde las cosas y quiere darle lengua al vegestorio, pero él termina rechazándola. Pero más tarde, su mujer va a su oficina y ellos se ponen súper románticos y se hablan de manera súper tierna. La vaina es que por fin el viejo consigue despopular la mujer. Después de eso, va Gloria a disculparse por intentar besarlo y él, como todo un caballero y respetando su esposa, la destota. Pero es interrumpido por la mujer que grita su nombre y obviamente él se pone tan nervioso que no puede terminar la destotada. Pero esto no le importa a Gloria, que se niega a dejarlo ir y lo muerde como muestra de su rechazo, a la idea de no seguir dando estilla. Se cura la herida del cuello y entiende que Gloria es una completa desquiciada, por lo que le dice que se vaya de su casa porque es una loca violenta, pero ella amenaza con decirle a su mujer que le hizo el despopulador y él decide dejarla en la casa. En la noche, su mujer se da cuenta de la mordida, pero él dice que fue el perro, lo que hace que la mujer aleje el animal de la niña por considerarlo peligroso. Pero al día siguiente, el marido y la niña la convencen de que no se deshaga del perro y ella le manda a poner un bozal para que no pueda volver a morder. El viejo aprovecha que la loca salió con la niña para revisar su habitación y encuentra el libro, que tiene mucha información sobre él, dándose cuenta que la loca desde el principio planeó todo porque está obsesionada con él. Pero la psicópata le pone el bozal a la niña y esto hace que la mujer se moleste y la despida, porque cuando le pelea, Gloria le responde que ella es quien debe ponerse el bozal. Al irse, la niña se molesta mucho con su madre porque dice que Gloria era su única amiga. Igual se va de la casa, pero vuelve en la noche y empieza a morderse. Mientras el matrimonio está fuera y al volverla ven en medio del camino, ella asegura que el perro la mordió y muestra la herida que ella misma se acaba de hacer. Esto hace que el marido saque a su hija y mujer del vehículo para irse solo con Gloria. Ella quiere que aprovechen para escapar ambos y ser felices juntos, pero él se molesta y le ofrece dinero para que lo deje tranquilo. Ella sigue con la idea de estar juntos y él se encabrona sacándola del carro como si fuera una bolsa de basura y vuelve a casa. Su hija le dice que su mamá mandó a descocotar el perro, mientras su mujer se da cuenta que su libro más famoso, el que tiene el mismo nombre que la película o sea inexorable, fue inspirado por un viejo amor del viejo, pero él le había dicho a ella que fue ella la inspiración del libro. Ella se dio cuenta gracias a que Gloria descubrió dichas cartas y las dejó donde sabía que ella las vería. Para la mujer, es suficiente justificación como para dejarlo y le dice que se vaya de la casa. Al día siguiente, es el cumpleaños de la hija y la niña se comporta de manera muy inocente. ¡Pero qué coño está haciendo! Su madre la observa extremadamente orgullosa por el tímido y angelical baile que acaba de hacer su pequeña diabólica poseída por el mismo diablo. El papá recoge su ropa y se despide de la pequeña y se va de la casa, pero tiene un mal presentimiento y se devuelve. La loca vuelve a la casa llevándole un perro a la pequeña satánica y convenciéndola de que vayan a buscar al viejo cuernero del papá. Pero la mocosa se arrepiente porque siente que tal vez está loca, quiera estrangularla o hacerle un exorcismo porque vio la mordida que se hizo ella misma. Por eso huye de ella, pero la atrapa. Pero su madre se da cuenta de lo que pasa. Al mismo tiempo llega el viejo infiel y agarra a la loca. Aunque se le escapa, toma una broca de taladro apuñalándose repetidamente en el pecho. Y le da lo suyo al viejo cuernero, para después sujetarse de su pie como si fuese un perro. Y solo tengo una pregunta en mente. ¿Qué diablos estoy viendo? Finalmente, Gloria agoniza junto al viejo infiel, quien al parecer ya estiró la pata. Y así acaba este disparate. Esta película es pura caca. Lo único que me gustó fue la actriz porque de verdad parece una psicópata. Pero no encuentro nada más que valga la pena. Así que si tienes que escoger entre que te den una golpiza o ver esta película, definitivamente escoge los golpes. Por lo menos no pasara de 5 minutos, ya que esta mierda dura casi 2 horas. ¿Qué número le doy del 1 al 10 teniendo el 5 como punto medio? Yo le doy un 3 a esta porquería. Por si algún masoquista le interesa verla, dejaré un enlace a esta película en la descripción de este video. Bueno, nos vamos.